Bienvenidos a Enlace Andino desde Caracas, Venezuela. El tema principal de hoy será la reconversión monetaria que entró en vigencia el 1 de octubre y con la que se suprimieron seis ceros al Bolívar, la moneda local. Con esa medida, el gobierno de Nicolás Maduro espera mejorar las transacciones de pago. También hablaremos de cómo los productos importados aliviaron la fuerte escasez de alimentos que vivió este país durante tres años y sobre la competencia desleal que han denunciado los productores nacionales. Esta es la tercera reconversión monetaria en Venezuela bajo la denominada revolución chavista. En 13 años a la moneda se le han eliminado 14 ceros en total, tres en el año 2008 con el gobierno del fallecido Hugo Chávez y el resto bajo la administración del presidente Nicolás Maduro. Con esta última reconversión denominada Bolívar Digital se busca agilizar trámites financieros debido a las graves consecuencias que ha generado el desbordamiento de dígitos por la inflación que cerrará este 2021 en 1.667% según estimaciones independientes. En los últimos dos años el Bolívar ha perdido 98.85% de su valor si se toma como referencia el costo del dólar. Para Tamara Herrera, economista y directora de la firma síntesis financiera esta reconversión monetaria no es una solución al problema de fondo pero sí traerá un alivio para los pagos. El crecimiento de la inflación lleva a que el valor de las cosas tenga tantos dígitos cuando los expresas que los sistemas empiezan a congestionarse y empieza a ocurrir ese desbordamiento de los dígitos. Entonces el desbordamiento de los dígitos es una cosa que tenía a las empresas fraccionando operaciones, facturas y estaba generando aumentos de costos e inoperancias gigantescas para sacar un camión cualquiera de cualquier producto. Con una hiperinflación presente en Venezuela desde finales del año 2017 cuando alcanzó los seis dígitos la moneda perdió valor. Los billetes comenzaron a escasear y se generó un colapso en los sistemas de pago que se mantiene hasta ahora. Y desde 2019 el dólar se impuso como moneda de facto en Venezuela sin que el gobierno opusiera resistencia tras años de satanizar su uso. En un país donde no todos ganan en divisas, desde la gasolina hasta un perro caliente en la calle, se pagan dólares a precios internacionales. Los salarios de los venezolanos equivalen entre 4 dólares en el sector público y 90 en el mejor de los casos y esto ha generado mayores brechas de desigualdad y pobreza. Aunque la dolarización la presentan como una válvula de escape a la crisis, también causa problemas cotidianos como la dificultad de dar vueltos en dólares de baja denominación porque el país no genera divisas. Este, para dar vueltos por lo que es la divisa, es complicado porque la mayoría de la gente viene con cinco, con diez y los de uno es muy difícil, bueno ya hasta los de cinco es difícil tenerlo. Entonces imagínate si vendes un cartón que sonían cuatro dólares, te pagan con un billete de diez y no tienes el cambio y pierdes la venta. En casi todos los establecimientos comerciales del país, los carteles con la lista de precios están marcados en dólares. Muchos comerciantes tienen que usar el ingenio para no perder ventas ante la dificultad para dar vueltos. Algunos clientes reciben su cambio mediante una especie de vale como Zully Santiago que los recibió con queja. Me dan un vale, yo voy al día siguiente a buscar lo que me quedaron, sean diez, sean cinco, o sean veinte, no hay. Entonces tengo que, con lo que tengo ahí, tengo que volver a comprar porque nunca hay vuelto. Según los expertos de no atacar el problema de fondo, la inflación, se estima que en cuatro o cinco años se esté dando otra reconversión monetaria. Entretanto, con la dolarización transaccional en Venezuela comenzó la proliferación de bodegones o negocios llenos de productos del extranjero que dejaron atrás periodos de profunda escasez de alimentos y largas filas para adquirir productos básicos. El boom de los bodegones coincidió con la exoneración de aranceles que el gobierno de Maduro hizo hace tres años a las importaciones de 3.000 artículos para paliar la falta de alimentos que vivió Venezuela entre 2015 y 2017. Desde leche de almendras de Estados Unidos hasta falafel del Líbano o cervezas importadas. Hoy todo se consigue en estos establecimientos. Los productores locales han sido los más afectados con esta medida. Mientras los importadores pueden traer productos terminados sin pagar impuestos, ellos se enfrentan a altos aranceles al comprar materia prima para producir. Para el momento, el sector agrícola solo produce entre 20 y 25% de la demanda nacional. Una caída sustancial con respecto al 70% que se producía en 2009. Los anaqueles por ahora están abastecidos, pero la mayoría de los ciudadanos no tienen poder de compra. Según estudios de la Universidad Católica Andrés Bello, la pobreza extrema en Venezuela se ubica en 79.3%. Hasta aquí este enlace andino desde la ciudad de Caracas. Pueden sintonizar nuestros programas a través de France24 y France24.com.